Música Incluía el noche más 5 de la tarde ¿Qué encontraste? Muy bien Qué bueno, Fiore Katy, ¿encontraste? A ver Qué chévere Uy, dos todavía, mira Claro En pares tiene que ser, uno no sirve Ahí está, qué bueno y dulcita ¿Todos son iguales? No, ¿son iguales? Sí, ¿no? De chocolate No, son 15, ¿sí? Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ay, a ver dónde está, caliente No, 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 caliente, caliente Ya no digas nada Ya lo vi yo No, no lo viste Si no hubiese escogido ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? No, 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 no No, 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 no No nos cambia porque obviamente lo que necesitamos es que ustedes, que son los que vengan a nuestros pasajeros claramente sea el referente de decirnos lo que está pasando y lo que no les guste y lo que les parecería y si no van a aprobar nuestro servicio no van a salir con nosotros entonces desde ya invitar de verdad para que puedan aprobar nuestro servicio para que sean los primeros en invitarlos en algún momento ahora que ustedes tienen diario a mí, contacten conmigo vienen, vean cómo se trabaja el desayuno les prenden los patios escuchando, fumando su cigarro a lo que está en el aire eso es lo que les gusta vamos a ver Gracias. Y... Los colores son bien bonitos, ¿no? Bonitas, bonitas quedan. Si quieres una casa de adobe o de ladrillo antigua, esto le da, ¿no? Perfecto. No, no, ladrillo. Y... O sea, quieren hotel. las habitaciones son así amplias no son pequeñas para haber hecho y tratado de ganar todo el espacio todo el espacio aprovechar tengo muy buen arquitecto ante mis hijos se rompe Carlitos se va a romper Carlitos gracias a todos ustedes porque nos han hecho partícipes en este segundo congreso que se ha marcado un poco en Bucco a nivel profesional sabemos que los licenciados tenemos un papel muy importante nosotros en la clínica contamos con un equipo de médicos permanentes no es que llegue un accidentado y hay que llamar al médico que venga de algún hospital porque puede ser que estén de turno puede ser que estén de guardia y no van a poder acceder con nosotros entonces nosotros todo el tiempo tenemos un equipo de internistas la respuesta la respuesta va a ser inmediata de manera que si viene un paciente con un dolor estomacal la ecografía es completamente integral pueden revisar si tiene una otra colicia más y el médico lo ve en momento o sea es in situ la observación se está optimizando también mucho la cámara y la venta por el tema de las enfermedades cancerígenas porque regenera células y obviamente también sirve para una regeneración del niño si quieren remanecer por favor súmétanse al niño nosotros cumplimos una función la mayoría administrativa ¿verdad? desde Campos entonces manejamos varios perfiles para trabajadores y necesariamente algunas de nosotros tiene que pasar lo que es para ver cómo estamos ingresando a un nuevo trabajo o cómo está yendo nuestro sistema cómo va funcionando durante el periodo del tiempo que vamos a trabajar las charlas con qué idea de recuperar la identidad cultural con los niños hay que empezar entonces ¿qué estamos haciendo? no sólo esto conlleva a las charlas de recuperar la identidad sino a un concurso que los niños participan el primer premio bueno consiste en que el niño tiene que hacer un proyecto sobre un atractivo turístico que no es muy conocido no es muy concurrido cómo promocionarlo cómo dar seguridad a ese lugar la plaza de Arna la catedral un punto cosmopolitan de nuestro curso gente todo el mundo se reúne en este punto la catedral obviamente la catedral también tiene su historia sobre cimientos del Tijuana igual es el Triunro sobre cimientos del Centro Urano donde son el Templo de Santo Domingo las construcciones como ustedes saben son guías ¿no? 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 bueno como sabemos ellas han construido las iglesias encima de templos incas palacios incas como en fin de demostrar el dominio el poder que ellos han tenido hacia nosotros suave nunca han podido quitarnos la idea esa de seguir creyendo en nuestro en Andes el Andino ¿no? todas las coricanchas coricanchas los dioramas son para que podamos demostrar de repente para que puedan conocer ustedes las maquetas son muy diferentes precisamente por eso nos han hecho gente que quiere ama el arte y lógico su cultura por eso se lo han hecho nosotros ¿no? Sacseguaman Sacseguaman ¿no? tenemos Sacseguaman ustedes como bien saben el Cusco tiene forma de Puma ¿no? formado por el cuerpo por el río Sapi y el Tuyumai la cabeza del Puma Solseguaman siempre solo le daban forma a la naturaleza o estética ¿no? como vemos en Pisa ¿no? Pisa por ejemplo el sistema de Andenes el Cusco cultivable ha sido entre un 30 o 40% cultivable que no abastecía al pueblo pues ganaron territorios haciendo el sistema de Andenes ¿no? ya no era el 40 o 30% sino era el 90% que alcanzaba al pueblo y solo le daban poco a la naturaleza oye ante el Tambo y hoy ante el Tambo ya también tenemos pues la historia del ramo de Hertaico ¿no? saben pienso que sí lo saben el ramo de Hertaico ellos no podían en lugares que iban no traían las plantas obviamente pero traían las semillas para poder adaptarlos a los lugares estos ¿no? semillas de todo lado y que ya está y que ya está que se desarrolló en dos lugares en los lugares de los lugares Cusco de Alucinco y wanting Pikiastra bueno primera cultura primera de este de esta cultura Pikiasta que dice donde Pikiastra ¿no? Muchas gracias Muchas gracias llámicas pues Mْ típico M关Z que d обjek Cusco Y donde se ve que lo viene ahora en el cálculo, si vemos que pisa que le andeja, le veo que está mal, ¿qué es la fecha? ¿Cómo lo ha hecho? Porque tenía que decir que el cruce del amigo para poder hacer los muros y regresar lo que dice. Y el día que el color, con lo mismo de enumerar, estoy obligado a los dos días. Y con eso, los primeros días que la vivió la vida, para también hacer el cruce del camino, para que no se ve la vida. Hay un cruce del camino para que no se ve la vida. Después, nos cerramos, por ejemplo, en el par de ellas, a un ejemplo de la parte alta. También una parte alta de la universidad, 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 de la universidad. Y el día de hoy, es chico, la ronita, y la gente está en la universidad. Sí, bien, bien. Están cerca, ¿no? 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 Para ellos era muy importante. Muchas personas dicen que ellos creían en muchos dioses. Es muy diferente del que ellos creían en un ápum pontiquia, Texemuyos, Pachayachacha, Viracocha y las deidades que tenían en el entorno. Las deidades que representaban hasta la cultura. El puma, el póndor, la serpiente, el pilote. El pústico. El pústico. El pústico. Gracias. 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 Pero cómo, vas a luchar con ellos y son pues hombres de guerra, o sea, que no se anhelan, ¿no? Y pidió 100 hombres y juntó al pueblo pues y se enfrentó a los chancas, que fue vencedor, ¿no? ¿Ya están los cinco? ¡Chévere! Disculpa, que un día de volante. ¿Sí? ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Ahora rápidas! ¡A los rarios de la luna han venido tus amigos! ¡Qué feicia de nosotras! En esta noche serena, a los rayos de la luna, han venido tus amigos por el día de tu salto. Ahora solo esperamos que nos abran hacia la puerta, para poderte abrazar por el día de tu salto. Ahora solo esperamos que nos abran hacia la puerta, para poderte abrazar por el día de tu salto. Ay mi palomita, por el día de tu salto. Ay mi palomita, por el día de tu salto. Bravo palomita. Palomita cuculí. ¡Cumpleaños! Una, dos y tres. ¡Cumpleaños felices, que deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices, que deseamos a ti! ¡Que los cumplas felices, que los cumplas felices, que los cumplas felices! ¡Hasta el año 13! ¡Cumpleaños! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, compañera! ¡Bravo! 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 ¡Muchinda amigos! ¡Muchas gracias amigos! ¡Huele rico! ¡Huele a gato! ¡Buenitos! ¡Giu cul Gracias, amigo. Muchas gracias. Mezcla de chiquitos. Ahí está tu bolsita, Chumí, ya llegó.